El bono de contribución nos ha dado una ayuda muy, muy importante. Bueno, la respuesta, 100%. Y una ayuda muy importante, dado a que hemos podido techar la obra y con, digamos, comprar, poder amortizar parte de la abertura. Una pequeña parte, pero bueno, una partecita al fin. ¿Quiénes han sido los ganadores? Algunos de ellos, ¿no? No leer los 25. Bueno, te voy a dar el primer premio, fue para Colomba Mirta. El segundo premio para Perren Elisa. Tercer premio para Jorge Laura. Y así sigue un listado de 22 beneficiarios más. Estos primeros 3, ¿qué montos de dinero ganaron en órdenes de compra? 30.000 pesos, 25.000 y 16.000 pesos. Bien la gente, la aceptación, la recepción en la comunidad, ¿no? Que permite continuar adelante con lo que estamos observando. Exactamente, exactamente. Eso nos da, además de la respuesta económica, ¿no es cierto?, unas ganas de seguir trabajando porque la comunidad cree en el CET y bueno, y el CET se lo devuelve de esta forma en obras. Muy bien. Tati, vemos el paso firme, decíamos, de cómo están avanzando. Esto, imagino que cada vez que ustedes llegan aquí, lo observan, hay una satisfacción personal también, ¿no? Dicimos, bueno, vamos por esto y lo estamos cumpliendo. Sí, sí, es lo que vos decís, como que la panza te hace cosquillas, pero en realidad también te hace cosquillas porque también es una gran responsabilidad. Yo creo que, bueno, el trabajo de la comisión directiva en este sentido es excelente, porque trabajar con recursos escasos y poder en este momento llegar hasta donde hemos llegado y ya pensando en la próxima, o sea, en los detalles finales, eso es fundamental. Pero también es muy importante cuando después estas paredes ya estén flamantes y listas para empezar a ser utilizadas, que esto funcione. Eso es un poquito la responsabilidad que asume hoy el equipo directivo del CET, ¿sí? Y arbitrar todos los recursos humanos y profesionales que correspondan para que esto realmente funcione tal cual es nuestra filosofía de trabajo. ¿Este va a ser un hogar que va a albergar, a contener a qué cantidad de personas? Este es un hogar, o sea, una residencia permanente, muy bien como vos lo introdujiste cuando empezamos la nota. Va a estar destinado a personas con discapacidad, que tengan familias incontinentes, prioritariamente las que concurren al CET. Y en esta primera etapa está pensado, con todos los espacios sumamente confortables, porque esa es la idea, para 16 residentes. Que es un número que si bien parece importante, no lo es en relación a las necesidades y a la demanda del sector hoy. Porque hay muchísimos casos y nosotros en ese sentido tuvimos que tomar decisiones un tanto estrictas en función de primero albergar nuestra población, la gente que reside en nuestro San Carlos. Muy bien, ellos van a tener la prioridad, es decir, los sancarlinos, personas discapacitadas sancarlinos y concurrentes al CET. Sí, que tampoco se confunda porque por ahí se piensa que es un geriátrico. En realidad lo van a ocupar gente que a lo mejor sea adulta mayor, pero este hogar está destinado a personas con discapacidad, ¿sí? No va a ser un geriátrico convencional, ni mucho menos. Muy bien. ¿Cuántas habitaciones tiene este espacio, Glicerio? ¿Y cuántos concurrentes pueden ir por cada habitación? Bueno, tiene, cuenta con cuatro habitaciones, cada una con su correspondiente baño, por cada, de acuerdo a la característica del concurrente, pero pueden ocupar cuatro personas cada habitación. Además consta, como habéis visto, de un zoom, comedor, lavadero, office y una oficinita que tenemos aquí enfrente por el momento. Sí, lo que yo también quiero aclarar es que como todas las construcciones que hacemos en el CET, después los servicios tienen que ser habilitados y categorizados. Por lo cual nosotros, antes de colocar el primer ladrillo, hemos ido con la comisión directiva al colegio de médicos, que son quienes nos dan el instructivo para poner cada ladrillo donde corresponde, porque, bueno, hay determinadas normas de accesibilidad, normas que son sumamente estrictas, que después no permiten que se pueda habilitar el servicio. O sea que, bueno, nosotros tuvimos varias reuniones con el médico auditor y, bueno, realmente la ventana tiene el tamaño que tiene que tener, el pasillo tiene el ancho que debe tener, un poco para evitar después gastos que después tenemos que volver a remodelar. Pensemos en que hay adultos mayores discapacitados que tienen dificultades motoras y hay sillas de ruedas que deben ingresar a las habitaciones o alguna camilla. Digo, y esto también debe ser contemplado. Por supuesto, de eso, como la disposición del office, como el tamaño del lavadero, todo está tan normado, tan normado, que, bueno, gracias a Dios, como nosotros hemos sido unos privilegiados de siempre empezar a construir de cero, nunca tuvimos que remodelar, tuvimos un poco esa ventaja de poder realmente hacerlo bien de una. Glicerio, la Nación ha enviado una serie de recursos, una serie de montos, pero hay un desfasaje entre lo que costaba el precio del metro de construcción el año pasado, del anteaño, y en este 2018. Digo, ¿cómo se va a cubrir ese desfasaje? Bueno, parte lo hemos cubierto ya, como te decía antes, con el bono de contribución. Y el resto, bueno, ya estamos trabajando para buscar la forma para poder ir cubriéndolo, si es que la Nación no lo hace con mayores gastos, porque este es todo un tema, Tati, los recursos están asegurados, pero, y si bien ustedes compraron todo rápidamente en tiempo y forma para tratar de congelar algunos precios, el costo sigue subiendo. Sí, definitivamente, y vos que nos acompañás también en todo este proceso de 20 años, es la primera vez que estamos en un momento de construcción tan difícil, tan difícil, la verdad, que nosotros nos pasa un solo día y ya estamos desfasados. Y no así, el monto que fue otorgado se fijó. Y ahí quedamos con 4 millones de pesos. Y 4 millones de pesos hoy, en semejante construcción, se diluye en la nada. No obstante, bueno, la idea es un poco seguir trabajando de cerca. O sea, yo ahora ya, este jueves ya me voy a Buenos Aires, llevamos la rendición de lo que corresponde. Nosotros siempre es como que hacemos las cosas como rápido, viste, como para no perder demasiado tiempo. Siempre nos corre el tiempo. Y bueno, y tratar de, en lo posible, seguir contando con la participación y la colaboración de toda la comunidad, que siempre está con nosotros. Y bueno, siempre, si vendemos el bono nos compras, si vendemos la empanada nos compras. Estamos próximos a hacer un evento que tiene que ver con una peña artística, que bueno, ya... Es correcto. Ya la persona de la comisión directiva, que es Marisa Berra, que es un poco la responsable de este evento, dará los detalles. Y bueno, entonces, siempre contando con el apoyo de la gente.